Marcos retornando al turismo pista con una renovación por completo del auto pero lo más especial es que es en Río Cuarto. Sí, qué tal, muy buenos días. Como vos lo decís, un auto totalmente nuevo que la verdad que considero que vamos a estar muy bien a la altura de la categoría con muchas innovaciones y trabajos realmente muy, muy buenos como para poder decir que en la medida que se lo pueda desarrollar vamos a ser competitivos. Hoy estamos realmente con una buena herramienta. ¿Cómo se vivió estos días, estas carreras en las que uno no podía estar en pista pero que se sabía que se estaba trabajando para tener un autoacorde a las circunstancias y a un turismo pista que está realmente bárbaro? Trabajamos fuerte porque esto, generar esta posibilidad fue una apuesta muy grande y de muchísimo esfuerzo. Te digo que le dimos muy firme todos, trabajando muy en equipo con toda la familia y entre todos haciendo muchísima fuerza para que pudiésemos llegar a tener este logro, este objetivo que culmina en etapas, ¿no? Hoy era presentarlo al auto, ponerlo en sociedad y en pista. Ahora viene todo un trabajo de desarrollo que por supuesto que es el más largo y siempre el más difícil que ir encontrando el funcionamiento. Pero la herramienta y el arma está lista para poderse empezar a desarrollar, que es lo importante. El otro día giraste en el cabaret, ¿cómo anduvo eso? ¿Cuáles fueron las primeras impresiones que te dejó el auto? Las impresiones fueron buenísimas. Tuvimos un inconveniente que no nos permitió girar muchas vueltas, pero igual el comportamiento del auto es excelente. Va a ser un auto que nos va a dejar trabajar muy bien y que por lo que pudo mostrar va a ser competitivo. Así que la verdad que estoy feliz. Poderlo ver y ya te digo, verlo con la terminación de tases y el elemento que cuenta, la verdad que me pone muy contento porque arriba es una unión máquina-piloto-humano y poder tener uno la confianza de poder saber lo que está manejando y que sea bastante dentro de todo amigo de uno, eso me da, vos también has tenido esa posibilidad de poderte agarrar de lo adelante y sentir cuando vos estás amigo o enemigo de esa máquina. Y bueno, este es un auto que me dio en la primera impresión una confianza importante como para poder funcionar, así que eso me puso muy feliz. Marcos, y correr en casa. El turismo pista que apuesta por segunda vez en el año a Río Cuarto, yo digo, el turismo pista recompuso por completo la relación con el autódromo de la ciudad de Río Cuarto también. Sí, lo que pasa es que también el autódromo se ha trabajado muchísimo y es verlo y ver que es algo totalmente distinto desde el momento que se empieza a gestionar hasta el momento que se viene directamente a correr con obras propiamente dichas, es todo un gusto. La categoría es una categoría que los que conocemos son autos de turismo donde todo el público normalmente se divierte porque son siempre buenos espectáculos y bueno, ya te digo, esta segunda visita en el año nos pone muy contentos y nosotros ser parte de ella ni hablar, ¿no? Marcos, gracias por este tiempo, me imagino a mucha gente para agradecer o englobar los agradecimientos por este regreso y por todo el trabajo previo. Sí, a todos, familia, a todo el equipo Edicard, Carlito Pecentini que hizo un trabajo impresionante sobre el auto, a todos los sponsors, mucha gente de acá de Río Cuarto que apostó a todo este evento que se va a hacer esta tarde de la presentación, poder mostrar sociedad nuevamente como en viejas épocas, eso está muy bueno que las empresas se sumen a esto porque nos han aportado muchísimo elemento para poder regalar a la sociedad esta tarde y eso nos ayuda muchísimo. ¡Gracias!